Bioshock Adiós, adiós No nos pasemos, eh, que los peos también tienen sentimientos Son personas Aunque yo soy extremadamente guapo No nos pasemos tampoco Hombre, si quieres tener uno ¿Dónde vas? Pero no te vayas, hombre No, sí, ya, ya, ya veo ¿Quién me está intentando disparar? No te jodes, normal Las fallas de Valencia tienen un buen estruendo también, eh ¿Quién está matando uno al otro? Ya, pero no tengo telequinesis Consigue telequinesis, sí, claro Es fácil decirlo, eh Ala, para atrás A buscarlo Curiosamente la misma voz de Atlas es la que hizo lo del pelo y tal O sea que... Ah, no se puede entrar por aquí Pues nada, por otro lado Creo que debería bajar un poquito la sensibilidad del ratón Coño A ver Estoy mejorando mi puntería respecto a ayer Bastante Lo cual no es especialmente difícil ¿Para qué negarlo? Coño ¿Se ha hecho daño? Le he dado, pero no se ha muerto Creo Digo que creo que le he dado Creo que le he bajado la vida ¡Eh! La de puta, ven aquí No te vayas, mamonazo Como hay de balas Bueno, bien En memoria Winston Hofner Este es de la cara del capítulo anterior Pensaba que era Ryan, pero no A ver, ¿qué nos cuenta? ¡Oh, café! ¡Guadofredos! ¿Ah, sí? Claro También es verdad O sea, hacía formas raras y le consideraron un genio Para que negarlo Toma por culo ya No, si ya Tengo que darle una descarga para que deje de buscarme La pirateo Y hala Ven aquí Putón Piratear Vamos a ver Vamos a seguir para adelante Más para adelante Esto aquí Esto lo voy a poner así Necesito una que sea Así Eso es ¡Listo! Ah, ya está Ya no me voy a buscar a mí Así me dejará en paz Esto más que una clínica Me parece una morgue Creo yo Munición perforante de pistola O sea, munición perforante contra objetivos blindados No sé, eso ya me lo he imaginado Lo que no recuerdo es cómo se cambia la munición O sea, creo que O sea, en la Z puedo cambiarla Pero había una tecla más rápida No me acuerdo Cuál es Y esa es la putada Acabo de usar un bodyguard sin querer Mira que le he dado Al aceite con electricidad Ahora y yo también No, no Ven aquí Hombre, ya ¿Te has creído tú? Putón Eso debe ser el telequinesis, ¿no? Digo yo Un parásito vaga por los pasillos Ah, sí Reconstruimos nuestra ciudad Y los escépticos envían un insecto a guardarnos la fiesta No me digas, Ryan Miladan para el hombre o mujer que nos libre de él Es bastante milada, ¿para qué negarlo? Incineración Me encantan las películas que hacen Tus enemigos a mil grados Aviso El fuego puede extenderse Evoluciona hoy Ya veas tú que risas Por tontos Creo que voy a poner los Momentos Voy a poner los subtítulos gráficos Porque hay bastantes cosas que no No se leen Estoy grabando, paca Porque me falta un cacho de pantalla abajo No sé por qué Se ve que se me ha rayado algo la La resolución del juego Y me acabo de dar cuenta ahora He puesto los subtítulos, ¿no? Sí, ¿no? Ya imagino ya Pues no sé exactamente qué es lo que toca Para cargarme la resolución y todo A ver, si el Hada me es dinero Quieras que no Otra manera de pagar Pagar a base de material genético La idea no es mala ¿Para qué negarlo? Es lo que mueve el cotarro en Rapture No me hace caso, no viene Pues nada Ahora que tengo Uy, espérate, ¿qué es esto? Botiquín Siempre viene bien Pues nada, voy a salir aquí Que no encuentro nada más Más cosas Dicho sea, paso desbloqueado El frame rate No sé por qué Es bug sin querer Teóricamente tenía puesto El frame rate bloqueado Pero oye, se me ha quitado No sé por qué Y ahora en vez de tener 60 frames Tengo 200 Prefiero 60 clavados Y que vaya Sin skin tiering Pero oye Supuesta Supuestamente Según Nvidia está puesto Pero Arde, puta Arde Pensaba que no me daría La verdad Pensaba Simplemente recrearme En su muerte Dinero Y demasiada bebida Me ha peinado Lo que no recuerdo Es cómo se cambian Los plásmidos Sin tener que sacar Supongo que tengo que Sacarla por cojones La Z Ah, no, vale, vale O sea, es cambiando Y luego ya darle A la rueda Vale, sí ¿Soy yo O el cargador Del refresh Es una puta mierda En cuanto a gráficos? Creo que está al tope Pues en principio, sí Ni caso Forzar iluminación global Aunque parezca Una buena idea No lo es O sea, realmente Es bajarle los gráficos Lo estoy mirando No os preocupéis Joder La la R sin querer Piratear Sí, ¿no? Está como una puta cabra Este hombre Los grandes pechos Eso es importante Quiero ir al de atrás Me voy a quedar sin tiempo Que estás de dificultad alta Y no me he dado cuenta Hostia Qué putada Mierda No tengo la que me falta No tengo la que me falta Me cago en su puta vida Va, va a llamar Va, va, va a saltar No tenía que me faltaba Qué cabronada Joder A ver Voy a intentar otra vez Vale, ¿y ahora qué? Esto aquí Esto aquí Vale, esta vez sí Esta vez sí Vale, vale, vale Ya está Menos mal Perdigones Munición perforante Etcétera Voy a usar un poquito La metredadora Que no lo uso para nada La verdad es que a mí Personalmente no me gusta La metredadora ¿Qué se ha metido, colega? Personalmente, obviamente O sea, ahí cada uno Va a su gusto Si puedo pegar un tiro a la cabeza Perdigones un poquito Eh De aquella manera Pero bueno A ver 0, 4, 51 O eso pone Pues 0, 4, 51 Aquí 0, 4 5, 1 Ah, la ha abierto Tiene para acá Pirateador automático Esto si no veis una puerta Con mucha dificultad No vale la pena Si os soy sincero Cadáver Más te vale ser un cadáver Y no levantarte Más te vale A ver Vendas Espera ¿Eso lo puedo saquear? No Pop Se fuera luz Bueno Segurada Potenciar Permite piratear Usar máquinas mejores Bueno Esto no hace dificultad Piratear torretas Bots y cámaras Bueno A ver Siempre viene bien ¿Para qué negarlo? Uy, qué cara de ¡Aaah! Ha lo arreglado Cirugía gratis Para que veas Tú yendo A que te A que Stayman te arregla La cara Si yo lo hago gratis ¿Qué tal? Creo que había una Mejora de la palanca Que cada vez que pegabas Te curaba o algo así O cada vez que matabas No me acuerdo exactamente ¿Cómo que anormal? Puta Toma normal Hombre ya ¿Qué te has creído tú? Filipollas Llegándome a normal ¿Será posible? Eternal Flame Ya ha ido A ver Esa puerta de ahí ¿Qué es lo que lleva? O ya fui No me acuerdo Ah, no se abre directamente Pues nada Que le doy por culo Entonces Claro que sí Puedo para acá Sí, ¿no? Hombre, no Vamos a pensar de eso Muy pijo Vale Me parece correcto O sea, se ve que Stayman No era una persona muy querida Para que negarlo Era más bien Persona non grata ¿A quién están disparando Ya mis torretas? Te la han cargado, por cierto No, putón No te vas ¿Dónde estás? Hijo de puta Deja de correr, cabrón No, te mueres Ven aquí Me cago en tu vida ¡Vuelve aquí! No te cures Que te veo venir Ay Vale, no me acordaba Que eso lo hacía explotar después Bueno, botiquín gratis Oye, quieras que no Coño, que le he dado otra vez sin querer a este Bueno, ya lo habéis escuchado O sea que Tampoco tiene mayor que A ver Kirkus Valley No, no, quiero piratear Pero piratearlo yo Que esto Este tenía fácil en teoría Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ala, ya está Comprar Voy a comprar Jeringa de if Que no tengo Va, una más Ya está Aquí tienes de pistola No hay nada más, ¿no? Pues hala Claro, enfermedades Claro que sí Champions Tú sí que tienes enfermedades De sida, cabrón A ver Coño No he recordado que hubo un enlace a misiles aquí, tío Piratear Todo pa' mí Todo pa' mí No puedo todavía Ahora Esto así Necesito otro más horizontal Este Estos por cierto lo que hacen es reducir la velocidad Con lo cual os da más tiempo para pensar cómo lo vais a hacer ¡Me cago en la puta! ¡Pero no me mates a mí! ¡Que te he pirateado para que no me mates, hijo de puta! Yo creo que no me hace daño Si está pirateado creo que no me duele A ver Voy a guardar primero Porque me veo venir el desastre Se masca la tragedia aquí A ver No me dispara directamente Antes me ha pegado un tiro ahí al lado Lo habéis visto, o sea Ha ido a apuntarme a mí, hijo de puta Había un tío aquí muerto Y dinerito Pero es que el dinero lo vais a gastar más que nada No mucha munición Pero muchísimos jeringuillas de if y demás Al menos es mi experiencia Oh, el Dr. Suchong Este es muy importante en cuanto a historia Señor Chuchón ¡Chuchón! Enfurecer Rompecráneo Protenciar Aumenta la masa muscular de la parte superior del cuerpo Lo que te permite usar más tipo Garrote con habilidad y una potencia de nalditas Aumenta el daño a la llave inglesa Vaya Se va muy bien Sobre todo en conjunción con el rayo Y cosas así ¡Hala! Bueno, y si en él también Ya lo habéis visto Lo que pega un porrazo Se ha ido a la mierda Un solo porrazo O sea que A ver Si puedo pasar por la Donde está la cámara Sin que me vea Autopirateo Que me da pereza Vale Corre, corre, corre Vale Creo que ya lo tengo todo de aquí No hay mapa, ¿verdad? Sí, sí hay mapa, sí ¡Hala, fuera! Quiero investigar por aquí ¡La escopeta! Es la misma favorita, la verdad Del juego Recarga, anda Te escucho, perra No, no voy a ser nada todavía En total Los mato con un golpe con esto ¿Para qué quieres más? Aquí la verdad es que puedes ahorrar Una cantidad de munición Que flipas Solo han perdido unos por todos lados La idea que me encanta la escopeta Sinceramente este juego me encanta Bueno, casi todo el juego La verdad es que la escopeta me encanta Pero es que en este Especialmente es la polla Pero la polla Así como, por ejemplo El La metralladora Baja el daño O sea, llega un punto En el que es bastante inútil Este no Ni mucho menos O sea, la escopeta En todos los juegos Es el arma que más vas a usar O sea, es una cosa exagerada ¿Puedo pasar por aquí en medio? ¿O hay una versión Por detrás Que pueda pasar? Pregunto yo Es que no me acuerdo Por eso lo digo No, puerta cerrada Pues en principio Por la ventana O sea, electrificar esto Por la ventana Vale, llega a piratearlo Estupendo Mira, tengo gratis Para ti A ver Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí No tengo algún codo Que hay Esto aquí Esto aquí Necesito otro codo Este Listo Vale Torreta para mí Yo tengo la costumbre De piratear Todas las torretas No se nota en plan Como si fuera Hansel y Gretel Que te están dejando Miguitas de pan Para que vayas para allí No se nota que va Control de las puertas Ya está Arreglado Y aquí No había algo Para poder pasar O se ve la llave Simplemente Tengo que dar toda la vuelta Y ya está Antes de ir por ahí Que es por donde tengo que ir Realmente Voy a mirar Que había aquí dentro Dentista ¿Dass Vanderkin? La niña prodigio ¿La forma de la De la gente ¿Por qué nace uno fuerte Y otro de ti? Uno listo Y otro estúpido Sí Eso es lo más curioso De verdad No se nota Lo que me ha pasado ahí A ver si veo la trampa Que lo accionaba Pues no Ah no vale Que es lo de los diseños De telequines Vale 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 No plasmio Telequinesis Tengo que girarme Uno por cojones Y me voy a quitar De incineración No por nada Sino porque El leuco Es muy útil Es un poco Machista Lo de Tirarse a la mujer Levantar objetos A distancia No hay problema Mover objetos Por el espalda No hay problema No puede parar Una bala Pero puede Atrapar Y lanzar Un objeto Que se mueve Rápidamente Correcto Como una granada Cosas así Lo cual es extremadamente útil Sobre todo Sobre todo Por ejemplo Contra los Big daddies De explosivos De lanzamisiles Esto es útil A morir Porque coges el misil Se devuelve Y gasta bastante poco Adam Sinceramente Me ha parecido Escuchar Alguna explica Bueno va Ahora si Tengo que entrar Aquí por cojones A ver Suchon ¿Por dónde sales? Ahora que te acercamos Y salía O algo así Voy a hacer el trigger A ello Oh No No salía Por ahí En teoría No sé por qué Recordaba que te Estaba esperando detrás O una cosa así Pirata veloz Entonces la velocidad De flujo al piratear Esto sí que es muy bueno Ahora está detrás mía ¿No? Sí Hola Se sabía que salía Detrás o algo así Pero no me acordaba ya Optimizar Optimiza el juego Tenenbaum La voz me recuerda A alguien La de Suchon Me recuerda a otro actor Y no recuerdo cuál Pero me suena De algún juego Que me haya pasado Pero no sé cuál No sé cuál es Que me recuerda No lo sé Y me jode Cuando Cuando conozco Un autor de voz Y no me acuerdo De dónde Ah coño Ya sé El Dishonored Es del Dishonored El El doctor El que te mejora Las armas y demás Fíjame algo Va Por puta Mira que te reviento Ala Mierda Podría haber salido peor ¿Para qué negarlo? A ver Ya que tengo todo Ahora Ya puedo seguir Me haría falta también Algo para Para aumentarme la vida Y el Adam Luego había una mejora También Que cuando Tomaba el Fudikin Mejoraba el Adam También O sea así Va Lánzame algo Coño Está ahí dentro En teoría Coño No le he dado Hijo de puta O a lo mejor Es con esto Tengo que estudiar eso Y lo rompes ¿Puede ser? Lánzame algo Tío Vaya Tírame algo Te estoy viendo Hijo de puta Si te veo ahí Escondido Tírame algo Madre madre Que lo parió Oye Que me tires Algo Gracias A ver si se rompía así Si Ahora ya puedes morir Ahora Toma por culo Hola ¿Está usted bien? Por si acaso Simetría ¿La diosa? He venido a liberarte De la tiranía De la banalidad Si no He venido Para mostrarte Un nuevo tipo De belleza A ver Sorpréndeme ¿Cuál? Han sido Los que controlan A los A los robots A ver Cuidate Ahora el robot Creo que decía Que tengo aquí Uno de esos De ir más lento Pero bueno Ahora con el plásmido Realmente Para Para que vaya más lento Ya no me hace falta Pero teniendo ese Ya no necesito Otro Otro vertical Ahí está Coño Ponlo Ahora A no ser que sea En el nivel más difícil Si es en el nivel más difícil De De pirateo Entonces sí que te hace falta Que tengas alguno De esos De De ir más lento Lo que todavía no sé Es que es verdad Es porque Algunas Algunos cachos Son más Se escucha más fuerte El juego Porque sí La verdad No sé por qué Ojo con esto Es que son alarmas Así como Estas hacen daño Estas son alarmas Si fueras de pirateo Sin nada más No me acuerdo Que pasaba Si le dais A la alarma Por si queréis saberlo Lo que pasa Si le dais A la alarma Haréis que vengan Todos los Haréis que tengan Un montón de robotitos De la zona A atacaros Con lo cual No toquéis la alarma Prefiero hacerme daño Que tocar la alarma Personalmente A mí cada uno Prefiero lo suyo Pero bueno Mierda Que no tenía Que no tenía Que no tenía No me acordaba Pues te rompo Putas Coño 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 Ahora tengo Dos bichitos Toma por culo Ahora coño Me deja piratearla Entonces no sé Por qué no me ha dejado Me ha denegado El acceso Así como Quien no quiere la cosa Hijo de puta Esto así Verticales Por favor Vale Ya está Listo Arregla Arregla Para mí Todo para mí Coño Que susto Putón Verbenero No me he esperado Ese tiro Así porque sí Ah bien Steinman Tengo lo que andas buscando Steinman Si no Estás un poquito De la olla Colega Coño Hola Ni te he visto Colega Ni te he visto Creo que se está Acabando ya la alarma Digo yo ¿No? Me quedará mucho Hasta aquí Me reclaman Por el teléfono Un segundito Chicos Vale ya estoy Me reclamaban Por el teléfono A ver Tengo algo por aquí Perdigón Que ya tengo un montón Más munición perforante Que eso para la mitad Iba a ser de cine Dificulta media Venga va Me la juego Tiene que ser así Esto por cojones Este así Vale ya está Suficiente Fíjate Con éxito Dos botiquines Mira que bien Como máximo son nueve Me voy a curar ya Tenlo en cuenta Podéis llevar nueve botiquines O sea Por mucho que encontré Más por el suelo No podéis usar Ninguno más O sea que Si veis que os falta vida Y veis un botiquine En el suelo Curaos Y coged el botiquín Esto en teoría Lo debería traducir Cuando te acerques Pero bueno Adam deniega Nos deniega cualquier excusa Por no ser boni Por no ser guapos Hombre Eso de que te deniega Cualquier excusa Si el tío feo 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 Que te caes como un pie Por mucho que uses De todo No creo que ayude mucho Si no Si no Demasiado simétrica Es feo Tu si que eres feo Puto Ven aquí feo Tierra y viento Joder ¿Dónde estás? Putón Aquí Te reviento Feo Que eres un feo Puto Es más feo que un pie Que te reviento Te reviento Ven aquí Que te reviento Ala Arreglado Si estoy bien Perfectamente La verdad No Ya lo he cogido Ya Vale Ahora el acceso a emergencia Un momento Voy a analizar Que por aquí Si puedo coger algo A ver Más cositas Lamaritos Caja fuerte A ver que tiene La caja fuerte Dificultad muy baja Ah chachi Mejor que mejor Oiga Ay mierda No me ha dado tiempo ya Pues para abajo Bajo desde aquí Luego me doy toda la vuelta Y ya está Esto así Esto así Esto así Necesito uno más horizontal Aquí Coño He tocado ahora Los movidos si querés Ahora Ya está Caja fuerte ¿Qué tienes? Botiquines que no puedo usar Chachi ¿Ves lo que les decía? Que puedes llevar nueve como mucho Y llega un punto En el que si te pasas Pues mira Te jode si lo tienes que dejar ahí Bueno Como estoy a tope de vida Pues tampoco puedo hacer más cosas No puedo Ah sí puedo Ah pero no llevan nada ¿Y este tampoco? No Nadie tiene nada Pues nada Ya lo tengo todo Podría comprar Unas jeringas de Yves No sé si me vendía bien Ahora venga Bicho ataca Atacad mis niños Pero porque el chiquitín no ataca tío Le da la volada y no ataca No quiere pegar Ah bueno Ay coño no lo he visto El descanso estética Muy bien Tesla ambulante Lo tengo que a cualquiera Lo bastante estúpido Para golpearte Este va muy bien Sinceramente Porque además los aturde Con lo cual Cuando te pegan Luego le puedes Rebatirle la ostión Con la palanca Y toma por culo Prohibido hacer casa A las Lidl Sisters ¿A que sí? Coño Hostión padre ¿Y cómo te has cargado Todo el Big Daddy Solito Colega Vale Vale Tenenbaum Esta vez la voy a salvar La siguiente es no Pero esta la voy a salvar Ya os digo Si cogéis Y las salváis A todas Será el final bueno No sobrevivirás Sin herada Aunque tienen esas Cosas ¿Estás dispuesto A cambiar tu vida Y las vidas De mi mujer e hijo Por los pequeños Frankenstein De Tenenbaum A ver Te lo comenzaré De algún modo Creo que te daba Un plásmido Ella al final Creo recordar No me acuerdo O algo así A ti no voy a hacerte daño No te preocupes Rescatar La L No te voy a hacer nada A ti te voy a salvar Gracias La salváis Y son humanas Ahora Adiós Básicamente Que te cambia el final Creo que No era nada más que eso Cambiarte el final Y poco más ¿Puedes o qué? ¿Te ayudo? Aquí Teóricamente Hay un jardín de recolectoras Pero no puedo Llegar Ahora Invulnerabilidad No nos pasemos Regeneran la carne herida Con versiones madre De las células muertas A lo bestia ¿Sabes? Como quiero que le haga gozo Dijo Tenenbaum Correcto A ver Jardín de recolectoras Puedo comprar Enfurecer Que Enfurecer blanco Y hace que ataca A todo el mundo Cásulo blindado Luce todo el daño físico Motillo extraviente de anif Este es muy bueno Y aumenta salud máxima Voy a comprarme Enlace de anif Porque es muy 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 bueno Sinceramente Te sale muy a cuenta Tener este Y luego ya me compraré Estos dos cuando pueda Pero esto es el daño físico Viene bien también ¿Para qué negarlo? Esto lo voy a pillar también Descala estática O rompecráneos Voy a quitarme Descala estática Es que realmente no Es que realmente es mejor el otro O sea Realmente ahí he hecho una mala compra Solo que no me acordaba Que sobreescribía a ese Pensaba que sobreescribía al otro Pero bueno No coño Que le he dado sin querer A ver Z No puedo mirarlo No me acuerdo Que botón era para mirarlo Pero bueno Ya no me acuerdo Se mueren Efectivamente Ya están muertas En el sentido más escrito de la palabra No, no lo es A ver Perdigón Necesito perdigones de otro tipo El eléctrico El eléctrico va muy bien Contra los Big Daddies Pero muy muy bien Es que Deja tontao perdido Y está en el perforante Mierda Tenía que haber recargado antes De hacer esto Pues no lo hace tanto como esperaba Sinceramente Me esperaba bastante más daño A ver Ahora Otra escopeta Cúrate Si voy a poner munición normal De escopeta Au Ah, toma por culo Ya está Corrila afuera Y a ti sí que te voy a cosechar Para que veáis las dos cosas Como es una cosa y como es la otra Y aquí el bicho que tienen dentro Me decía un montón de hadas Pero un montón O sea, da el doble Si mal recuerdo O sea, 80 si Si no las recolectas Y 160 si las recolectas O sea, es Mucha basta lo que te dan ahí ¡Oh, hola! Voy a poner munición normal A ver si te puedo dar en la cabeza Sin que te enteres Yo creo que no Porque si me ha ido apuntando O sea, que De hecho creo que sí que le he dado Sí que se ha muerto ya ¿Dónde estás? Ahí Tengo un montón de basta Ahora mismo Tengo 357 de basta 357 dólares A ver La cuestión Voy a comprarme lo que Lo que quería comprar antes Mejora de salud Y mejora de EVE Con esto ya tiro Es lo que tenéis que comprar siempre Mejora de salud de EVE Eso Sí o sí Sí o sí Lo tenéis que comprar Hay cosas que podéis pensar Sí o no Depende del estilo de juego Pero esto No hay discusión posible Es que no la hay No, no he llegado todavía Coño Quíramelo hijoputo otra vez Venga ¿No me lo digas? Pues nada Adiós Hay tres cosas que odia el parásito Ah, bueno Simplemente para que no me dé Creo que está ahí arriba, ¿no? Le he dado, ¿no? Sí Ya está Ha tomado por culo Vale Perfecto Se da emergencia Ah, verdad Tenía que darle la llave de arriba Alerta de seguridad desactivada Agradecemos su paciencia Ah, que sí Dándole una palanca Así de simple Alerta de seguridad desactivada Netunes Bounty Yo creo que cuando lo lleguemos Lo voy a dejar ahí Porque ya vamos bastante Creo que llevamos 40 minutos Prácticamente de capítulo Y no quiero coger Y alargarlo demasiado Tampoco es plan A ver, cuando lleguemos Ahí lo dejaré Vale Metro de Rapture Netunes Bounty Un metro subterráneo Un metro Subacuático Pero bueno Como digo, chicos Lo voy a dejar aquí Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!